Tenemos la dicha de pertenecer a una generación donde la música marcaba la tendencia de que los jóvenes adoptaban en su vida. Unos jeans, playeras y peinados con goma y spray mostraban que estabas a la moda y a la vanguardia que la música dictaba con grandes exponentes que lograban colocar a sus sencillos en el top 10 de la radio mundial. Y los DJs giraban en sus tornamesas los acetatos que revolucionaron la historia de la música. Logrando que miles y quizá millones disfrutaran las mejores noches y tardeadas en la década de los ochentas y noventas. Los Fabulosos ochentas y noventas, conducidos por el DJ Dani Lozano. Escúchanos todos los martes a partir de las 7 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Los Fabulosos ochentas y noventas. Suscríbete y disfruta de la mejor música de estas dos décadas. Los Fabulosos ochentas y noventas. Búscanos en Facebook. Los Fabulosos ochentas y noventas.